¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Recuerda que hoy día es el último día para participar del evento de Halloween, así que van a aparecer calabazas a lo largo del vídeo y tienes que dejar cuántas calabazas aparecieron en los comentarios. Se van a elegir comentarios al azar y el que acierte se va a ganar Naves para Star Atlas, Token Cash Code, Token Code, Token WANA, SLP. Así que suscríbanse si no lo están, revienten el vídeo de likes y deja tu comentario para participar. Hoy se viene una sección bastante cargada de WANAKAFAR porque hay bastante hype con el juego. Ahora, si todavía tienes dudas sobre cómo jugar WANAKAFAR o cómo instalarte el juego, tengo en el canal dos vídeos que te pueden ayudar. El primero, un paso a paso de cómo jugar o bueno, cómo descargarse el servidor de WANAKAFAR, el launcher y todo eso, te lo explico paso a paso. Y después tengo otro vídeo que hice cuando estaba el alfa y la beta, sobre qué hacer en tu primer día de WANAKAFAR. Aquí te enseño paso a paso cómo va a ser la jugabilidad. Así que te recomiendo que veas este vídeo y este vídeo, si todavía no sabes muy bien cómo instalar el juego y cómo jugarlo. Dicho esto, vamos a hablar de los cinco consejos que te voy a dar para que puedas empezar bien en WANAKAFAR y no cometas errores. Porque son errores que yo he cometido en el alfa y en la beta. El primer tip que te voy a dar es no uses todas tus semillas en la quest diaria. Este es el primer tip. Porque si te acabas todas las semillas que te dan en la tienda, en la tienda justamente, esta tienda de acá, si te acabas todas estas semillas, no va a haber más. Hasta que implementen el WANAKAFAR y quién sabe cuándo lo van a hacer. Puede ser de acá a tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses, dos meses no creo. Pero a ver, puede ser de acá a un par de semanas y vas a detener tu progreso porque te vas a quedar sin semillas. Así que no uses todas tus semillas haciendo la quest diaria. O sea, no coseches una, por ejemplo, no coseches una vaca y la entregues el día siguiente porque te vas a quedar sin semillas en algún momento. Porque recuerda que solamente nos están dando tres paquetes. Ahora, el segundo consejo que te voy a dar es que tengas por lo menos tres semillas o tres cultivos de cada tipo. Tengas tres lechugas por lo menos, tengas tres vacas, tengas tres pescados o tengas tres manzanas. En este caso, imaginemos este escenario. No tenemos ya en el WANAKAFAR paquetes para comprar semillas. Entonces, y solamente en el inventario tenemos dos lechugas. Solamente tenemos dos lechugas. Si nosotros con esas dos lechugas, una la plantamos, le damos en usar y la plantamos, imaginemos que esta lechuga de acá sí se transforma. Si tuviste la buena o la mala suerte de que se transforme en una planta mutada, sabemos que las plantas mutadas no se pueden hacer breeding. Esas plantas mutadas solamente te van a servir para que te den guays. Entonces, ¿qué vas a hacer en el caso de que esta planta de acá, este repollo en el que estoy parado encima, se transforma en una planta mutada? Vas a tener en tu inventario solamente una lechuga, o sea, una semilla de lechuga. Esta semilla de lechuga se va a transformar en esto y esto no te va a servir para hacer breeding porque necesitas dos. Con uno no te alcanza, necesitas dos. Entonces, te vas a quedar completamente estancado hasta que salga el WANASHOP. Por eso, yo siempre te voy a recomendar que tengas por lo menos tres lechugas, tres manzanas, tres vacas y tres pescados. En este caso, por ejemplo, tengo una vaca, pero en las tierras tengo cuatro vacas. Si por X o Y motivo tengo la mala suerte, mala o buena suerte, va a depender de cómo lo veas, de que estas tres vacas se transformen en vacas mutadas, todavía me quedaría una vaca más para poder seguir haciéndole breeding. Por eso, ten por lo menos un colchón, un respaldo de tres semillas, ya sea si están en tu inventario o ya están en la tierra, ten por lo menos tres de cada tipo. Ahora, como tercer consejo que te voy a dar es que riegues tus plantas y alimentes a tus animales todas las veces que te lo pida. Esto afecta directamente a la calidad y al peso. En este caso, vamos a alimentario. Cuando nosotros cosechemos un producto, si lo hemos regado todas las veces que nos ha pedido o lo hemos alimentado todas las veces que nos ha pedido, esto va a afectar directamente a la calidad, que son las estrellas, y al peso, que es el icono que está en la parte izquierda. Ahora, algo que me gustaría confirmar o desmentir es si la calidad y el peso influye directamente en la cantidad de semillas que te van a dar al momento de hacer breeding. ¿Esto por qué lo digo? Las cinco veces que yo hice breeding con productos con bajo peso y baja calidad, las cinco veces me ha dado solamente dos semillas. No sé si esto ha sido mala suerte o hay algo detrás que no sabemos. Me gustaría que lo dejen en los comentarios, que ustedes hagan su propio experimento y lo dejen si también al hacer con productos con baja calidad y bajo peso también les ha dado dos o les ha dado tres o les ha dado cuatro. Ya que esto es algo que no lo puedo confirmar. Bajo mi experiencia, no sé si ha sido mala suerte o hay algo detrás. Ahora, ¿por qué es también importante el peso y la calidad? Es por el tema del evento. ¿Se acuerdan que les dije que han puesto tres eventos en Guanacafar? Uno de los eventos más importantes es quién tiene la mejor cosecha para que se gane 5000 guays. En este caso, el ranking ya está puesto. Actualmente, la calidad del repollo está en 9.46, la calidad de las manzanas está en 9.9, la de las vacas está en 9.9 y los pescados 9.9. Ahora, no te desanimes porque si bien la calidad que tienen estos productos es bastante alta, o sea, tienen 9.9 estrellas, todavía no están con un peso ideal. O sea, el peso todavía está bajo. Entonces, todavía falta muchísimo para que este evento acabe. Ahora, el siguiente consejo que te voy a dar es, por lo menos la primera semana o la segunda semana o las primeras dos semanas, enfócate 100% en el breeding. Todavía no uses la casa de producción. Esta casa de producción, todavía no la uses. Sabemos que al dar un producto cosechado, te puede transformar en ítems alfa y también materiales para poder producir diferentes alimentos o para venderlos en el WandaShop. En este caso, los pescados te dan el producto alfa y filete de pescado, por así decirlo. Las manzanas te dan el beta y un pedazo de manzana. O sea, manzana ya procesada. Tenemos la vaca, por ejemplo. La vaca te da ítems gamma, te da un filete, te da queso y te da leche. Ahora, estos productos, tú los tienes que convertir justamente aquí. Y los puedes convertir en un plato. Por ejemplo, aquí te pide un pedazo de repollo, un pedazo de manzana, pimienta y sal. Esta pimienta y sal la puedes comprar en el WandaShop. La ensalada, ¿qué es lo que te da? La ensalada te da energía. Ahora, este ítem de acá es para los vegetales. Para el repollo, para futuros vegetales que vengan, no sé, girasol, también hemos visto en el tráiler. Para todo eso va a usar este producto. ¿Esto qué hace? Reduce el tiempo de cosecha. Si faltaba 5 horas, puede ser que lo reduzca a 4, a 3. Todavía no lo sé porque no lo he usado. Pero eso es lo que hace. Esto es para hacer los vegetales. El fertilizante es para los árboles. O sea, para el árbol de manzana, por ejemplo. Este de aquí es para los animales. Y este último es para reducir el tiempo de espera de los peces. También tenemos el banner, que este es para aumentar la calidad de las cosechas. Este es muy bueno y este es el secreto para tener un cultivo de mayor calidad. Y el hook nos va a servir para aumentarle el peso a nuestras cosechas. Entonces, primera recomendación que te voy a dar es no uses por el momento, por el momento nada más, la factoría. Simplemente enfócate en el breeding, haciéndole puro breeding a todo lo que consigas. Ahora, hay mucha gente que me está pidiendo que hable sobre el tema del retorno, de la inversión, del ROI y todo eso. Tanto de una LAN NFT como una LAN por default. Ok, chicos, lo estoy calculando. Y creo que ya lo di, creo que ya di en el clavo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No fui el único que lo ha hecho. Mucha gente ya lo sabe y ha comprado las LANs. O sea, porque es una locura lo que se gana. No quiero dar mucho detalle porque obviamente lo que vas a ganar va a depender directamente de lo que vale el Y. Pero ahorita, en este momento, es pura meramente especulación. Una vez que el Y se estabilice, vamos a saber cuánto realmente se gana. Incluso, a mi criterio, el retorno a la inversión con una LAN con default o una LAN NFT es bastante alto. Por lo tanto, yo me puse en contacto con lesbio de Loperz y le dije Oye, el retorno a la inversión, el ROI, es muy alto. ¿Están conscientes de eso? La respuesta fue que sí están conscientes. Que como es la semana de apertura, hay muchas cosas que no puedo comentarles. Pero está alto a mi juicio. Voy a hacer un video hablando de esto y seguramente no fui el único que ya lo sabe porque he visto que el precio de las LANs han subido bastante. Con esto no quiero decir que vayas de frente a comprarte una LAN NFT. Cuidado. El precio o lo que vamos a ganar va a depender directamente de cuánto llega a valer el Y. Así que, espera, tranquilo. En el próximo video voy a hablar de cuánto realmente se está ganando en Y y vamos a calcular más o menos un retorno de la inversión. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado la información. Y si es así, suscríbete al canal, revienta el video de likes, no te pierdas el video del ROI y nos vemos en el próximo video.